Poco a poco voy mostrándote el lugar Pondremos las presionadas en el sofá Un candelabro antiguo aquí Un cesto de flores en medio de esa agua Poco a poco ya desnudo en el salón No puesto las alfumbras y es mejor Porque el amor calienta el sol Al frío de mis, al hielo de polosol Y en este castillo al sol se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos reír Orillante el mesón, ven y te explico lo que somos En nuestra habitación, una paloma y un jilguero En vuelo de estación, emigrando al árbol de limón Elevando un rito hasta el amanecer Encima de tu piel Poco a poco ya el amor no se agotó Me empieza pero no puede esperar Boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío Te encuentran la posición Y en este castillo al sol se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo Arillas del mesón, ven y te explico lo que somos En nuestra habitación, una paloma y un jilguero En vuelo de estación, emigrando al árbol de limón Elevando un ritmo hasta el amanecer Encima de tu piel Falta, cobrar un comedor Sin falta, sobrar Contar con cuanto amor no sobrará Ven y te explico lo que somos Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación, una paloma y un jilguero En vuelo de estación, emigrando al árbol de limón Elevando un rito hasta el amanecer Y encima de tu piel No 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 No